Yo soy Ricardo Domínguez, este es su canal de Estiocracia y Estiocracia Clásico, y he desgrabado este video con objeto de agradecer y demostrar mi cariño a todos ustedes que nos han hecho favor de suscribirse a nuestros canales Estiocracia y Estiocracia Clásico y que además nos conceden el privilegio de seguirnos. Nos sentimos muy honrados de contar con ustedes entre nuestra audiencia, porque de esta manera podemos asegurarnos de que vivir con estilo pues no es tan difícil. Realmente vivir con estilo es una manera de convivir con el universo, con los dones de la tierra y con los dones que la vida nos da. La verdad es que siempre hay que tener ese estilo, para agradecerlo y sobre todo para vivir con ese estilo. Un estilo fundamentado en la buena educación, en las buenas maneras, en un sentido de gratitud siempre y con un sentido de honradez y honestidad frente a todo. Cuando nuestra personalidad siempre esté emanando esta sensación de caridad y honestidad, de buenas maneras, de buena educación, de un buen bagaje cultural, no amplio, simplemente un buen bagaje necesario para convivir civilizadamente con el resto de la humanidad, con el resto de la sociedad. Esto se trata de tener estilo y creo que poco a poco y a lo largo de estos años hemos logrado de alguna manera incluye este sentido de tener estilo. No se trata realmente de la forma de vestirnos o de la forma de aceptar tendencias de moda o cosas así, no. Se trata de obtener una manera de una manera educada, civilizada, de convivir con los demás, de una manera de empatizar, de tener empatía con el resto de las personas que habitan a nuestro alrededor, con nuestro entorno social, nuestro entorno civil, con nuestra ciudad, con nuestro país, con nuestro planeta y digamos que también con el universo. Eso se trata de destino, queridos amigas y amigos. Por eso, en esta ocasión, quiero agradecer y manifestar mi cariño a todos ustedes los que durante este y otros años nos han servido y nos han hecho favor de replicar nuestros vídeos. Muchas gracias. Que pasen una feliz noche buena. Que tengan una muy feliz Navidad. Y no está por demás recordarnos que siempre hay que tener un propósito de la vida. Siempre. Y nada mejor que esta ficha de fin de año para revisar si los propósitos que no se pusimos como finalidad en enero de 2022 los logramos. Si no, habrá que revisar porque lo logramos. Y entonces volver a plantearlos como propósitos para el 2023 junto con otros nuevos propósitos. Anotarlos. Anotarlos claramente y seguir los pasos adecuados. Porque miren, no se puede vivir sin un propósito. Siempre hay que tenerlo. Y si no se cumplieron los anteriores, hay que tratar de cumplirlos y hay que asumir los nuevos propósitos. Y sobre todo, cumplirlos. Esto es Estilocracia, Estilografía Clásico. Y yo soy Ricardo Obrínez y les mando un abrazo paternal. Con mucho cariño a todos nuestros escuchos. Y a nuestros suscriptores, y a nuestros seguidores, y a nuestros amigos. Feliz Navidad.